Porque tu amor, este es mío, por las cuatristas, hablan de los dos. Y eso es santa, lo dicen, y hasta me maldicen, por la red de mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente, viene a la nariz. Con eso tengo bastante, una cosa delante sin tener que mirar. No hagas caso de la gente, sigue la corriente, sigue la corriente. No hagas caso de la gente, sigue la corriente, viene a la nariz. Que si esto no es escandaloso, es más vergonzoso, no sabe acabar. No hagas caso de la gente, sigue la corriente, sigue la corriente. Vaya, vaya, ruta. 27 de Ipartaco. Si yo pudiera, no me guiar. Baja, meter a la nariz. Guargar a la nariz. Y renunciar, ¿qué haces cargadol? Conmigo te, este placo, te llevaría, mi amor. A donde nadie nos vayan. Las casas de esa gente Seguen la corriente De cierto es escandaloso Es algo consoso Los ángeles de la paz De cierto es escandaloso Es más regonzoso Solo saber amar Y amar Y amarlo No saber amar No, 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 no No, 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 no